¡Suscríbete! La escuela quiere pagar por un asistente de entrenador Te agradezco por pensar en ir para la vacante No, claro, eres perfecto para mí Quiero decir, eres perfecto para la vacante Tú eres increíble Por favor, de adolescente tuve sentimientos por ti Disculpa, yo no puedo Nathan, esto tiene que parar Jeremiah y tú eran mejores amigos Sí, éramos ¿Qué quieres de mí? ¡Quiero que perdones a mi hermano! Nathaniel, hay cosas que todos necesitamos cambiar sobre nosotros mismos Pero no podemos culpar a Dios Porque Él nos ayuda a cambiar, no nos fuerza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!